La Escuela Superior de Alta Moda by Claudio Barzábal junto a Liliana Loupori siempre están pendientes de lo que sus alumnos están necesitando en estas que son clases virtuales. Hola Elvio, hola estilosas y estilosos de la ciudad de Córdoba, ¿cómo les va? Para la Escuela Superior de Alta Moda es un placer acompañarlos un domingo más. Hoy nos hemos trasladado hasta nuestro estudio de bordado desde el cual les vamos a mostrar cómo nuestros alumnos aprenden y aplican esta hermosa técnica y este hermoso curso que es el de bordado en pedería. Una de las técnicas más antiguas para decorar una prenda o género es el bordado. Desde la antigüedad el ser humano buscó transmitir con preciosos bordados sus rangos sociales, entre otras cosas. Hoy el bordado en pedería se ha convertido en un símbolo de distinción y de buen gusto aplicable no solo a vestidos de fiesta, sino también a la vida diaria. En nuestros cursos aprenderás desde cero todas las técnicas que te servirán para darle una nueva vida a tus prendas, pero también lo podés convertir en tu fuente laboral. Bueno, espero que hayan disfrutado de estas maravillas al igual que nosotros, y solo me resta decirte que con solo un par de meses de estudio, vos también lo podés lograr. Las inscripciones están abiertas y los cursos comienzan a partir del mes de julio. Son completamente vía online, al igual que la carrera de diseño de moda que comienza en el mes de agosto. Un placer entrar en sus hogares y que nos permitan mostrar lo que tanto nos apasiona hacer. Gracias. ¡Gracias!